Ciudad de Panamá, distrito de San Miguelito, cuna de muchos barrios bajos, de gente de muy escasos recursos y donde los jóvenes tienen que luchar por no caer en la delincuencia y en los vicios. Hoy, con el lema Vale Estudiar, encontramos a un buen grupo de estudiantes entusiasmados por la llegada de la nueva Infoplaza de Samaria, viniendo a llenar un gran vacío tecnológico y cultural para aquellos jóvenes que desean salir adelante. Así nos los demostró el joven Darío Rodríguez, quien con mucho talento compuso una poesía especialmente para Infoplaza. Y así, cuando me pregunten de dónde viniste, responderé con gozo y alegría de Infoplaza. Vale Estudiar, muchas gracias. Recibimos la invocación religiosa por parte del pastor y capellán Brian Alvarado y luego recibimos las palabras de apertura por el asociado Aldair Ortega. El director de Infoplazas, el ingeniero Luis Cisneros, dio unas palabras a los presentes, motivando a los jóvenes a hacer buen uso de estas grandes herramientas que hoy llegan a sus manos. Con la apertura de esta nueva Infoplaza, la comunidad de Samaria se adentra a un nuevo mundo de aprendizaje y conocimiento que les ayudará a invertir su tiempo y aprender jugando. Mi nombre es Alair Ortega, dirigimos la Infoplaza de Samaria y la Infoplaza de Samaria es una puerta para la comunidad, para los jóvenes de la escuela, los jóvenes que quieren salir adelante, que quieren echar hacia adelante y quieren cumplir sus sueños, sus anhelos y lo que queremos en ellos es ver una actitud de cambio, un lugar donde ellos puedan venir y sentirse motivados, sentirse queridos y sentirse como personas que puedan ser alguien mejor para este país y eso es lo que queremos lograr, un cambio de mente para ellos, para su comunidad y para nuestro país. Yo creo que esta Infoplaza va a impactar a la comunidad ya que muchos de estos niños se sienten a gusto al llegar a este lugar, en un lugar donde lo recibimos con mucho amor, con mucho cariño, donde estamos dispuestos a enseñarles en sus materias escolares, en los déficits que ellos puedan atender y sobre todo ayudarlos en sus problemas familiares y en las situaciones que enfrentan a diario. Una vez más, Infoplaza, cerrando la brecha digital. Infoplaza, cerrando la brecha digital.